Nuestro Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, es nuestra hoja de ruta. Es el camino que Colombia quiere llevar y quiere andar en los próximos años. Es un pacto que fue construido por todos, basados en la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Todos los colombianos pudimos participar, no únicamente presencialmente, a través de todas las consultas que se hicieron a nivel regional. Pero muy importante, por primera vez, usamos la tecnología para asegurarnos que la mayor cantidad de colombianos pudieran aportar a esta, nuestra hoja de ruta, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Este Plan de Desarrollo nos involucra absolutamente a todos. En temas de tecnología, tiene un capítulo completo de transformación digital. Estamos hablando del gobierno digital, estamos hablando del uso de la tecnología para la educación, para la salud, para los servicios culturales, para la generación de contenidos desde las regiones, para mejorar el trabajo, el emprendimiento, la competitividad, para generar empleo. Este Pacto por Colombia lo que nos da es la hoja de ruta clara para asegurarnos que todos los colombianos estemos caminando en la misma dirección. Gracias. 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 Gracias.